Pero es que andabas pa'l cruce, pa'l cruce Me tiré yo a pie, pan, pan Acá pie a dar una, ojo el sol al día ¿Qué es la que hay con ellos? Estás en Adolescente Esto es Molusco TV Este podcast está pegado Mucha gente lo está viendo, mucho más de lo que nosotros mismos Nos podíamos imaginar Así que gracias por estar con nosotros Hoy tenemos una clase de entrevistas Tenemos entrevistas y dudas, conversación Vamos a estar entrevistando al Padre Pipo ¿Quién es el Padre Pipo? Pues él, el padre de la iglesia En la que nosotros pues entonces Estamos yendo los domingos En la cual mis hijos van, así que ya tú sabes Presento a Ocean Pabone, a Paula Pabone En Adolescente, el podcast ¡Presentamos al Padre Pipo! En breve vamos a estar haciendo una introducción A Claudia Morales Muy bien, en breve vamos a estar haciendo una introducción Más formal, lo que es el Padre Pipo Pero tenemos que ir con ¿Y yo dónde estoy? Te presenté ya ¡Y Claudia Morales! ¡Otra vez! Yo no quiero estar en la mesa Vamos a ver si en el 2023 Logramos que mami esté en la mesa ¿Qué les parece Paula? No, no me quiero ni peinar ni maquillar Déjame hacer Ay Dios mío Pero por eso me puse gorro Me puse borra Padre Pipo Y ahí mismo te hacemos un background De quién es el Padre Pipo Pero antes vamos a ir con nuestros auspiciadores Gracias al correo de Stretknot Esa es la que hay Nuestros auspiciadores Los primeros que creyeron en Adolescentes del podcast Esa es la que hay Así que Stretknot Como si son cintillos El cintillo Incluso las gafas 3D de Avatar Nos las pusimos para ver el cintillo ¡El cintillo! ¡El cintillo! Ahí está El tornillo Stretknot Esto obviamente es para la gente que siente ansiedad Un poco de estrés Ayuda más de lo que la gente puede imaginar By the Nerson Stretknot Búscalo en stretknot.com Está ya en las tiendas Walmart Y obviamente a través de la tienda online Stretknot.com Stretknot.com Realmente quita mucho la ansiedad Cuando tú tienes hijos adolescentes Tú te tienes que comprar Siete Stretknot de esto Para que obviamente puedas sobrellevar No para cada dedo No para cada dedo Sí Tu diario Vivir Stretknot.com Stretknot.com Señoras y señores Importante Importante El correo se acabó la espera Ya está en todos los cines también Avatar La nueva Avatar Que se llama Avatar The Way of Water Está a otro nivel Lo que hizo James Cameron En la pantalla Es demente Así que ya puedes ir para los cines Hoy que es 24 de diciembre En todo el mundo Puedes ir para Hoy es cines El 24 Bueno, es menos que sea Un poco más temprano Pero mañana es 25 Imagino que hay cines El 26 Bueno, por ahí para abajo Esa es la que hay Para que vayas a ver Avatar The Way of Water Aquí tenemos la libretita Paola y la tiene ahí Muy bien Ya es mía Ya es tuya Está también el termito De Avatar Estamos ready Y la película está Demente Así que ya tú sabes Tienes que tirártela Esa es la que hay Ya tú sabes Avatar The Way of Water Para que vayas a todos los cines De Puerto Rico Y de donde tú estés Viendo este podcast Ok ¿Por qué invitamos al padre Pipo A nuestro bosca, Corillo? Porque un día fuimos a la iglesia Contigo Un domingo Y tú dijiste Ah, sería pura Tener la pay de Pipo Realmente Y le dijiste a Pipo Mira Ah, él nos dijo Que vio el clip de Don Omar Ajá Sí Espera, espera Espera Es que eso No me lo tiene en medio Ay, a mí me dio una gracia No me lo tiene en medio Dito Dito Es que Don Omar Es bien bueno Pero Dito Hay clip tuyo Sí Otra Dito Que no Sí, sí, sí Vamos a hablar de eso A mí me resultó bien interesante Este Porque Paula y Ocean Habían empezado a ir a la iglesia Este Nosotros siempre hemos ido a la iglesia La gente puede pensar que no Pero nosotros siempre hemos ido a la iglesia Ellos muchos Muchos más que yo Y de repente pues Encontraron esta nueva iglesia ¿Cómo fue que encontraron la iglesia de padre Pipo? Paula Hoy mi maestro Mi ex maestro Exacto Ok Jan Jan ¿Qué les dijo Jan? ¿Cómo Jan lo Jan desde que nos da clases Como en séptimo Él siempre Mencionaba Pipo 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 Y como que decía que sus misas eran súper cool Y whatever Y entonces Este Eso fue en séptimo Yo estoy en novena ahora Y ahora fue que yo vine a Poder ir a La misa de él Porque Este En el pastoral que yo voy El grupo de Pues este Se movieron Pues para allá Y ¿De qué trata un pastoral? Ok Los jóvenes que están viendo esto Lo más seguro Muchos no saben Que es un pastoral ¿Qué es un pastoral? La pastoral Hay diferentes pastorales Pastoral es como decir un comité Pero en idioma iglesístico Es la pastoral La pastoral de jóvenes La pastoral de caridad La pastoral de cárita La pastoral de Todo lo que sea Para enseñar Para enseñar Porque si no es enseñar Serían ministerios Ministerios de música Ministerios Diferentes ministerios Ministerios de proclamadores Los lectores Esos son los lectores Pero la pastoral es eso Una pastoral Por ejemplo Yo cogí clases de pastoral Pastoral De hospital Y tenía que ir a un hospital Como seminarista Y me daban clases Literalmente Literalmente De qué preguntas hacer Qué preguntas no hacer Cómo entrar Dónde poner las manos Todo Todo Porque Todo cuadrado Porque Todo tiene Una repercusión Claro Igual Con los jóvenes Los jóvenes tienen una pastoral La que Se llaman Oasis Yo le decía a los jóvenes jóvenes Porque eran jóvenes adultos Y jóvenes jóvenes Desde 13 A 17 años Pero la primera Integrante Fue de 12 Así que lo bajamos A 12 Y esos después Brincan entonces A la pastoral Jóvenes adultos Que es desde Los 18 Hasta los 114 Brutal Ok Hablemos con el padre Pipo Porque Obviamente cuando Fui a la misa Y ya los niños Me empezaron a contarles De tu historia Pues me Me trae intriga Sentarte a hablar De tu historia Un poco Pero a su vez Tenemos una conversación De ¿Qué opinan los adolescentes De hoy? De la iglesia De Dios Y como de repente Se mezcla Dios Y como tú te mezclas Como padre Con todo lo que estamos viviendo En el día de hoy Desde la música Desde las actitudes De los chamacos Desde los adolescentes Desde los jóvenes Lo difícil que es Llevar a los jóvenes A la iglesia Y como tú Trabajas con eso Vamos a empezar Por lo más básico ¿Quién es el padre Pipo? Y como llegas A ser padre O sea A ser lote Eso es bien largo Es un compendio Es bien largo Te lo va a dar El compendiado Yo Yo me crié En una casa Una familia Maravillosa Yo no soy No vengo De De Estas historias Rotas De mi familia Que era tan pobre Y mi mamá Que me abandonó Y mi papá Que me abandonó Yo vengo de un matrimonio De Segundo matrimonio De mi padre Primero de mi madre Mis papás se llevaban Veintitantos años Donde yo viví Una vida Brutal Brutal Mi papá Retirado Porque cuando yo nací Mi papá tenía 52 años O sea que yo me disfruté Un papá Retirado Siempre en mi casa Era padre y abuelo a la vez Padre y abuelo Porque yo Mi sobrino Mayor Me llevaba a mí 12 años Hijo de 12 años Mi sobrino Yo tengo 6 hermanos Y uno de mis hermanos Y mi hermano mayor Es de la edad de mi mamá O sea mi mamá Eso es una historia de amor O sea que tu sobrino mayor Te lleva 12 años Sí En paz de cáncer Él falleció Pero cuando yo nací Él ya era Más o menos 12 años Yo no me acuerdo Yo no lo conocí tantísimo Pues yo vengo de esa familia Y era La verdad que yo la pasaba bien Pero yo no era buen estudiante Yo no era Indisciplinado Pero no era buen estudiante A mí nunca me gustó estudiar Y estudié toda la vida Hasta que me ordené Estudiado más De lo que me gustaría Y de ahí Pues un día Mis papás Íbamos a misa Todos los días Todos los domingos Y Primera Comunión Confirmación Todo Como una familia católica Hasta que me dicen Si no quieres ir a misa No tienes que ir Y yo como Había empezado a beber A los 14 años Pues ¿Usted empezaba a beber A los 14 años? Sí En una fiesta patronal En Coamo La pasé más bien Que el carajo Pero Pero yo sabía Cuando yo Esa vez Fue la primera fiesta patronal De Coamo Que fue en el velódromo La habían cambiado Del pueblo Al velódromo Eso fue En el 91 Algo así Sí en el 91 O 92 En el 92 Yo estaba en el 9 Y eso fue Olvídate La verdad es que Fue Cosa de De chamaquito No hubo nada Nada Atroz Hombre Es que el perro El me odio El me odio El neo Tranquilo No es que no le gusta Que hayas bebido A los 14 años Entonces El dice Saque este tipo de aquí Estoy pecador Pecador soy Gracias a Dios Pues mira De ahí Empiezo a beber A los 14 años Inmediatamente Empiezo a beber Me doy cuenta De que yo no bebía igual Que mis panas Empiezan los quinceañeros Empieza este despelote De De beber No había marihuana No había No había No había pastillas No había nada Lo que lo hacía En la adolescencia Era beber Y pues yo bebía Y bebía Más de la cuenta Se sale todo de control A los 17 años Pues tengo un accidente Terrible de tránsito Lo cual me lleva A tribunales A probatorias A desastre Y ahí es la transición Entre cuarto año Y universidad Yo entro a la UPI A estudiar Yo en la UPI Yo estudié 20 cosas Porque yo estaba Mi mente no estaba Muy cuadrada Pero A lo que iba Era que cuando mis papás Me dijeron Pues ya no tienes Que ir a misa Pues Me dijeron a misa ¿Por qué? Porque los domingos Eran días de pasar El hangover No eran días De ir a la iglesia De ir a la iglesia Claro Entonces Sigo mi vida A los 22 años Ya yo tenía negocio A los 25 años Ya yo Me iba muy bien En el negocio Y a los 28 años Ya yo iba Si yo no hubiera Dejado de beber A los 28 años Yo estoy seguro Que yo no hubiera Pasado quizás Los 30 O los 32 Me hubiera matado O me hubieran matado O yo no era bocón Pero yo era graciosito Entonces Le metías duro al alcohol ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? A dos manos ¿Qué bebías? ¿Qué bebías? Don Q con Coca-Cola Sin limón Mira Cuando uno bebe Cubita, cubita libre Sí Bueno Sí Pero Mentirita Le decía Mi mamá es cubana Por eso Por eso yo lo entendía Cuando Cuando uno bebe A ese nivel Los panas Te sacan el cuerpo Entonces ¿Qué yo hacía? Yo me considero Una persona Con una inteligencia Normal Y una manipulación Normal Pero de alcohólico Una manipulación De alcohólico Eso lo veo hoy El alcohólico Es muy manipulador Muy manipulador Entonces yo Podía tener Tres corillos De panas Salía hoy Con Jorge Molusco Y mañana Salía con Ochan Y pasado mañana Salía con Paula ¿Y qué pasaba? Pues yo no tengo problemas Porque cuando Tú hablabas Y le decías Bueno Pero Lo que salió Fue ayer nada más Claro Porque tú no sabes Que yo salí con Ochan también Claro Mañana O sea que creabas estrategias Para poder beber Claro Para que la gente no dijera Este tipo bebe mucho Claro Yo mismo me lo creía Ese era el problema Yo mismo me lo creía A los 28 años dejo de beber A los 29 Vuelvo a la universidad Otra vez Ahí vuelvo a la polia Estudié en ingeniería Y me iba a brutal Pero me enamoro De una baby Me enamoro De una amiga Que Era amiga mía En la elemental Ella se Ella estudió Con mi hermana Una de mis hermanas Y le escribí un día Y ella Yo no sabía Que ella vivía en New York Casualmente estaba en Puerto Rico Y salimos a comer Y la pasamos de lo más bien Y nos enamoramos Yo tenía ya como Dos o tres años de sobriedad Nos enamoramos De que Esas navidades Yo me monté un avión Y me fui para New York A despedir el año con ella No porque yo tenía El negocio acá Ok Estuve como once días allá Entonces cuando venía Estaba a dar diez días Y me iba a cuatro Ya Económicamente podía Ahora no hubiera podido Ni a jodida Pero Venía y iba Iba y venía Hasta que Eso fue en diciembre Bueno 2009 por ahí Y en febrero Le propuse matrimonio Me dijo que sí Soltija Y toda la pendeja Bien gufiado En agosto Septiembre Ella se viene a vivir A Puerto Rico Para casarnos Y nos vamos a vivir juntos Y ahí empiezan Los problemas Con las fechas de boda Poníamos fecha de boda Y pasaba algo Y teníamos que cancelar Sin invitaciones Nunca Gracias Y nunca enviamos invitaciones Pero teníamos Sitios Todo ya Hacer Depósitos en sitios Para casarnos Y no se daba Finalmente Llegó a la iglesia Por una invitación De un pana mío Para que lo vean en el coro El papá de un pana mío Realmente Y voy Le digo Voy a ir Voy a ir A verte Pues llevaba allá Como un año jodiéndome De que Chico vente Para que me vean en el coro Un coro de trillo Y había conga Y a mí esa música Me gusta Porque me acuerda A mi papá Y voy Le dije Voy a ir Tío Bucci Francis Pero realmente Voy a ir Para que no me jodan más Porque no O sea No quiero Ya yo había ido A iglesias protestantes Porque Alcohólicos Anónimos Te Te hace unas promesas Que se cumplen Y una de las promesas Es que ibas a tener Un despertar espiritual Y ese despertar espiritual Pues te empuja A ir a A creer En algo Yo estuve En veinte mil Poderes superiores Porque yo me hacía Yo entendía Que yo era ateo Uno creía en Dios Y Y dije Barbaridades Muchas veces De la iglesia Y fui a iglesias protestantes Fui Tenía panasanteros Tenía Me leí las cartas Me hicieron despojo Todas estas Pendejases Que no Pasó nada Pero faltaba No había Un Una No se llenaba El roto Que yo tenía Finalmente Voy a esta iglesia Católica Con curas Bien buena gente A ver al pana mío Y voy Obligado Pero le dije Está bien voy Y voy Y después de esta Pues no me tienes Que joder man Porque ya vine Ya cumplí Ya cumplí Claro Pues me fui Domingo Calladito Y me dije Nada La pasé más bien Que el carajo Y al otro domingo Me levanto bien temprano Me baño Me visto Sin que mi novia Se despertara Y cuando estoy saliendo Ya casi Poniéndome la camisa Para irme Se despierta Y me dice ¿Para dónde tú vas? Y yo Primero pensé Que bueno que me cogiste O sea Que bueno Yo nunca he sido infiel Pero Qué bueno que me estás preguntando Para dónde vas Y no me preguntaste De dónde vienes Porque estás sin camisa Le dije No, no Voy pa' misa Y me dijo Pero es que ya fuimos El fin de semana pasado Y yo sí Pero tengo ganas de ir Entonces volví Y de ahí volví Y empecé a hacer comunidad Yo tenía el pelo largo Bien largo Un rockstar Pero como ¿Te acuerdas Mark Anthony? Wow, sí Cuando empezó Mark Anthony Por ahí yo tengo fotos Después te las envío Dale, para ponerla en pantalla Y Me mandan a hacerle Jesucristo Y Bien chévere Dos años El primer año fue horrible Y el segundo año Encuentro el llamado Tengo que dejar a mi novia Uy, 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 uy Tú me dijiste compendio No, no, tranquilo Déjame Y si tienes Hoy Chani y Pablo Si tienes alguna pregunta Literalmente Esa era mi primera pregunta ¿Cómo fue el llamado Para César el Eh, pues ahí Ahí te extiendo un poquito más El cuento Porque dejó la novia Porque tenía que empezar El discernimiento Encienda una cosa Usted puede interrumpir al padre Si tiene alguna duda O sea, no dé O sea, él está hablando Lo puede interrumpir Tranquilos de la vida Sí, tenía las preguntas aquí No, no, no Pero me puede interrumpir Yo no estoy celebrando misas Ni esto no me diga Esta es nuestra primera entrevista Literal Porque siempre sentamos Sentamos a Luis Sentamos al tío Pero es una conversación Entre los cuatro Queremos la primera media hora Empecer como entrevista El padre Pipo Si tienen alguna pregunta Que se les ocurra Rápido la hacen Me interrumpen Esto no es una homilia A mí me interrumpen Exacto Me vas a insultar Yo no te voy a decir nada Quizás tu papá Pero yo no te voy a decir nada Ok, la primera pregunta era ¿Qué dejaste tú novia? Porque cuando voy Ok, vamos más Esto Como era tu pregunta también Ser bien duro Dejar a la novia Ya No Pregúnteles a ella Comprometido Comprometido Pregúnteles a ella No, ahora Tenemos una relación Muy cordial ahora Pero Vamos para allá Vamos para allá Fue bien difícil Yo A mí me mandan Yo como tenía el pelo largo Y yo siempre he tenido barba Porque a mí no me gusta Feitarme Esto es porque no he ido El balbero Realmente no me gusta Tan larga Me mandan a hacerles eso Y yo no quería Yo realmente no quería ¿Por qué? Porque No, bueno Yo cuando dejo de beber Trato de salirme Del centro De Cada vez que yo le doy Al micrófono Se oye Del centro De Yo no conozco nada Del centro del pari Yo siempre era el centro del pari Siempre Siempre Llegó Pipo Llegó Pipo Llegaron sus panas Llegó fulano con Pipo Llegó Pipo Fulano y fulano Y Me cansé Me cansé ¿Por qué? Porque eso me llevó A sufrir mucho Cuando yo Bebía Y esto Y esto lo quiero Lo digo Porque La juventud Tiene que escuchar esto Yo no quería beber Hoy Yo acepto Que a mí el alcohol No me gustaba El sabor ¿Te tomas una cerveza? No No le damos una Coca-Cola ¿Por qué? Porque el sabor No me gustaba Pero a mí sí me gustaba Estar borracho ¿Qué pasa? Que eso es una enfermedad Es como meterse de droga Y no te guste inyectarte Le tienes miedo a las inyecciones Pero te gusta la nota del crack Entonces pues Pasas una Para tener la otra En el balance Y yo me acostaba Por las noches Cada vez que salía a beber Ya al final Los últimos quizás Tres años Cuatro de beber Yo bebí catorce años Wow Yo empecé a los catorce Y bebí catorce años Cuando yo cumplí Cuarenta y dos años Yo tenía catorce años De Cuando empecé a beber Bebí por catorce años Y tenía catorce años De sobriedad Y ese año Para mí fue bien especial Y fue el año Que me ordenaron sacerdote También Me acostaba a dormir Y lloraba Y lloraba Borracho La borrachera esa Yo no vomitaba Llega un punto En que tú El alcohol Chonquea ni nada No chonqueaba Porque yo chonqueé Muchas veces Muchísimas veces Y yo me acuerdo Una vez que miraba El techo Y el abanico No daba vueltas Pero el techo Daba vueltas Y yo decía ¿Cómo carajo Es posible Que yo esté mirando El abanico Y está quieto Y el techo Entonces ponía el pie Y ponía el otro pie Y me arrodillaba Acababa durmiendo En el pie Y decía Bueno esto no funciona Voy a vomitar Llegué a un punto En que no vomitas más Estás tan Tan Acostumbrado A vivir Borracho No es que Ah tengo una resistencia Que no es un borracho No Estás acostumbrado A hacer un mierda Porque me convertí En un mierda Que me acostaba Y lloraba Lloraba Pero Con dolor Entonces Como yo no creía en Dios No me comparaba Con la pasión de Cristo En la cruz Pero hoy Que se inscribe en él Y he vivido La fe De la manera En que la trato De vivir Con mucha intensidad Yo veo Ese sufrimiento Y lloro De Mano Si esto fue lo que tú Pasaste por mí En la cruz Yo soy un mierda Porque esto fue a propósito Lo tuyo Lo tuyo fue a propósito Porque era una profecía Y nos tenías que salvar De esa manera Pero realmente Dios no quería Morirse en la cruz Jesucristo no quería Y él subió al monte A decirle A Dios Yo no quiero morir Si está en tu voluntad Quítame este cali Estoy cagado Eso era lo que quería decir Estoy cagado Y Ah pero Él era el Dios Sí ¿Y por qué sudó sangre? Tú sabes que físicamente Podemos sudar sangre Cuando tenemos Una cantidad de estrés Tan y tan y tan Y tan grande En nuestro cuerpo Los capilares de la piel Se rompen Porque de la presión Que estás haciendo Y sudas sangre Ahí él empezó a sangrar Y la última gota La botó Cuando le enterraron La lanza Y estaba muerta Me acostaba a dormir Llorando Y decía esto Mano Yo no me quiero Despertar Yo estaba armado A colmo Tenía licencia De portación Y yo iba armado Hasta la iglesia Bueno cuando Bebía No tenía portación Tenía posesión Y tenía la pistola En mi casa Siempre por el negocio O en mi casa O en el negocio Yo no tenía los cojones De darme un tiro Pero yo no quería Vivir más Entonces mira Que hipócrita Que diciendo Que no creía en Dios Me acostaba rezándole Al Dios Que no creía Que por favor No me despertara Porque yo no quería Sufrir más Y cuando te levantabas ¿Qué hacías? Mano Tenía un dolor de cabeza Bien cabrón Blancar y vomitar Quiero comer Quiero comer Pero No Era el cargo De conciencia Realmente Cuando 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 uno bebe Como yo bebía Te levantas Con cargo Y conciencia Porque yo me acordaba De todo Yo no borraba cinta Entonces me acordaba De a quien había Le había pegado Un vellón A quien había Hecho sufrir A quien había Era bien Era una mierda Era un Despelote Entonces Le pedía eso a Dios Y eso es una hipocresía Bien grande de mi parte Y una cobardía Muy grande de mi parte Por eso yo digo Los jóvenes Tienen que oír Los jóvenes y los adultos Tienen que oír eso Y esa historia No es solo mía Esa historia Yo la he oído En muchas personas Que se han recuperado De alcoholismo Y de droga Una constante depresión Claro Ah entonces Después conozco Un psicólogo Alcohólico Anónimo Que me dice un día Dice un día En el grupo Que alguien le dijo Que él nunca se había deprimido Y el psicólogo le dijo No será que has vivido En una depresión Toda tu vida Y yo dice Mierda Yo también Hermano Miré así para el lado Y me miro y dice Ay Dios mío Y ahí me di cuenta Yo como tengo Par de panas Psicólogos Pues me ayudaron A salir De una depresión Pero yo estaba Bien jodido Pues Como tengo el pelo largo Me hacen Hacer de Jesucristo Y me llevan A un Domingo de Ramos Domingo de Ramos Es cuando Jesucristo Entra a Jerusalén Montado en un Pollino Un pollino Es un burro Y me montan En un burro De verdad Un burro de verdad Ah chorro Te voy a enseñar Eso te lo envío También Para que la pongas Pobre burro Ah pobre burro Pobre pipo Cabrón ¿Cómo que pobre burro? Madre El burro El burro Pobre burro Se le montó Un mojacho encima Ya yo no bebía Así Me montan En el burro ¿Cómo te sentías En ese momento? Como mierda Yo llegué Yo no sabía Que iba a pasar Yo tenía una sospecha De que me iban a montar A hacer De Jesucristo Porque cuando digo Donde nos reunimos Para la profesión Para la procesión Que es caminar Por toda la urbanización Con las palmas El Domingo de Ramos Me dicen En la sacristía Y yo dije Estos cabrones Me van a A vestir Sí mano Algo me van a hacer Pues cuando llego allí Me visten Me dan un alba Que me quedaba chiquita Me ponen la estola Roja Y mano Y yo estoy en tenis En maones En tichet Y yo mano ¿Por qué me están haciendo esto? Pues cuando llego allá Yo no sabía Que había un burro Yo había oído hablar Del burro Pero no sabía Que realmente Yo nunca había visto Un burro en mi vida En televisión Y lo que he visto En televisión De los burros Pues no es lo que Todo el mundo ve normalmente Es un burro Un burro No voy a explicar más nada Llego allí Y literalmente Hay un carretón De caballos Como de nueve O diez caballos De un pana Que pana mío también De genitos Y están todos los caballos Y el burro Y yo miro el burro Y yo digo ¿En serio? Esta gente Trae un burro Y qué voy a hacer yo Jalar este burro Y caminar con el burro Porque no tenía silla Y yo le digo ¿Y cómo yo controlo Este burro? Y me dice No, no, tranquilo Porque lo va a controlar El fulano Y yo ¿Y qué voy a hacer yo? Pues tú vas a estar Montado en el burro Y yo Pero Es que no hay silla Me dice Es que en esa época No habían sillas Sí Ni herradura Ni esa vuelta Le pusieron una toallita Una toallita No mucho más gruesa Que esta semilleta Que el burro estaba gordito O sea que no se le veía La espina del semilleta Porque el chamaquito Una vez a mí me montaron En un caballo De estos chunguitos Que estaba flaco Chacho Y la espina la tenía Me llegaba Pues me monté En el burrito Que olía Mano A pantene Olía brutal Pero A los veinte minutos Que tiene una pente bien A los veinte minutos Que el burro empieza a sudar Y tú empiezas a ver Como el burro empieza a sudar Y se te empieza a pegar Ese sudor Pues yo estaba bien encojonado Tenías calor O sea que el primer Te iba tan molesto Que no te puedo decir Si tenías calor o frío Yo lo que pensaba Era Que se acabe esto Porque yo me voy a ir Para casa Me voy a afeitar la cabeza Para que el año que viene No me vuelvan A coger Afeítate la cabeza No No, no, no Porque espérate Espérate Porque pasear Por Fairview No era lo más Lo más humillante Porque yo me sentía humillado Lo humillante fue Que cuando llegamos a la iglesia Me treparon hasta el altar Con tu burro No, 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 no Espera, espera No, no, no Yo apeto burro ya De milagro El burro no sacó La gaceta Y me meó Yo decía ¿Qué más me va a pasar? Pues está bien Llego al altar Y me sientan En una silla En el altar Frente al altar Y me tengo que mamar Toda la misa Sentado en esa silla Así, mira Con esta cara Y la gente Osanae Osanae Todo el mundo Y yo con esta cara De Haciendo ateo En ese momento No, no Ya yo Ya iba a la iglesia Ya iba Estaba 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 Pero estabas a la idea Volver a ser ateo Después de ese momento Sí, sí, sí De ahí yo dije Que yo me voy Para el carajo Y no vuelvo Realmente eso lo pensé Ok ¿Qué pasa? Cuando termina la misa Que me voy a la sacristía Y me quito el alba Y digo Mano, ustedes me han Arruinado Mi primera semana santa Y en eso Llega una señora Y me dice El martes, ¿verdad? El miércoles, ¿verdad? Y yo así ¿El miércoles qué? Pascua Infantil La de Jesucristo La última cena Ah, ok Usted era Eres Jesucristo Fíjate de la iglesia Ok Y de momento Viene una Otra Y me dice Pipo, el jueves Y yo ¿Qué hay el jueves? Pascua juvenil Lavarle los pies A los nenes Ah, ok Y después viene El grupo de matrimonio Hay una amiga mía Y me dice Oye, acuérdate del viernes ¿Qué hay el viernes? Via cruzi Y ya, ya Portoferview Con la cruz Descalzo Con la cruz Con la cruz, papá Y aquí te tiras al piso Y aquí haces esto Y aquí te vamos a embarrar de sangre Y aquí te vamos a quitar toda la ropa Y te vamos a dejar en un boxing Y yo bien contento Pero bien ¿Pero lo hiciste? Todo lo hice Se acabó semana Ay, tuve que resucitar Él La vigilia pascual Me pone Llevamos un montón de tiempo ya Yo te lo dije Que era largo No, 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 no Tranquilo Me ponen de esto Me maquillan y toda la chavienda Y me meten en una cueva de cartón En la vigilia pascual Se leen siete lecturas Siete salmos Una carta de Pablo Y un evangelio Y yo estuve Todo ese tiempo Adentro de una cueva Así, mira Así Con un dolor de espalda Para que en el Gloria Se abriera la puerta a la cueva Y saliera Pipo Resucitado Resucitado Y enconado Y es contento Y es contento Salgo de ahí Y ahí fue que dije Mano, esto no puede volver a pasar Yo me tengo que recortar Yo tengo que hacer algo Mano, cambiarme de parroquia Cambiar de amigos también Pues al otro año Lo volví a hacer Pero me gustó Y el domingo de Ramos Me monto en el burro Me dan todas las vueltas Me lo gufié Me gustó Realmente me sentí bien Bien No digno De hacer lo que estaba haciendo Pero La mentalidad era diferente Sí, llevaba un año Ya en la iglesia Ya había ido a retiro Había cogido unos cursos De diferentes cosas Carismáticas Y ese lunes Me voy a A comprar unos materiales Del negocio Y le digo a una amiga Y cuando le digo esto Era como si alguien Se me hubiera metido adentro Y hubiera hablado A través de mí Porque cuando yo lo dije Dije ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Le digo María se llama la muchacha ¿Tú alguna vez Has sentido un llamado? Y ahí Yo me echo para atrás Estoy diciendo yo Porque yo estoy diciendo esto Y ella me dice ¿Tú quieres ser cura? Estoy comprometido Para casarme Ya la boda Ya la boda se había cancelado Dos veces Dos veces Ya a veces no se había cancelado Pero habíamos planeado fecha Y no se había podido dar La fecha dos veces Y me dijo Habla con tu promotor vocacional El de la zona Yo no sabía Ni lo que era un promotor vocacional Ni sabía Lo que era una zona En la iglesia Ni yo tampoco sé todavía Pero No, ni nadie sabe Eso lo sabe El que tiene la inquietud Y se le explican en ese momento No es un secreto Pero es que a nadie le interesa Más que el que tiene la inquietud Que se le acerca un cura Y hoy yo soy promotor vocacional Y me encuentro dos veces En miércoles Martes y miércoles Me cruzo con este cura Que era el de la parroquia Que casualmente Era el promotor vocacional Y hablo con él Y me dice Yo creo que tú tienes Vocación Pero lo primero Que tienes que hacer es O dejar a tu novia O que ella no viva Más contigo Porque estás viviendo En pecado Porque no estábamos Casados por la iglesia Y estábamos activos Sexualmente Y ahí pues Nos dejamos Que a ella no le gustó Sí, pero ¿cómo tú Le vendes, Diatre? ¿Tienes alguna pregunta? Ahora mismo Que Cuando él te dijo Tienes que dejarla Que tú Que pensaste Tú sabes lo que pasa Que Aunque yo no quería Ser cura Aunque yo Traté de negarlo No negarlo Yo traté De que no pasara En el momento En que yo me senté En ese sofá Hablar con ese sacerdote Yo tenía una gran certeza De que yo iba a ser sacerdote Lo que pasa es que No la quería aceptar Y cuando él me dijo Tienes que dejar a tu novia Pues yo como que Lo sabía ya Entonces No estabas tan feliz Con esa novia Que la dejaste Nosotros habíamos tenido problemas Pero Estábamos bien No estábamos mal Así que no fue tan difícil Para ti Lo que pasa es Sí, fue difícil Con cojones Para mí Y para ella más Porque yo por lo menos Entendía lo que estaba pasando Claro Ella no Y fue bien difícil Bien tormentoso Para ambos Porque vivíamos juntos Llegábamos dos años Viviendo juntos Wow Y ella vino de New York Ella Sí, se mudó Sí, se mudó de New York Sí, la hizo mudar Ahí hizo Se mudaron Porque ella lo hizo Fue Rebulo Fue un rebulo Pero cómo hace el approach ¿Cómo? No, ella se lo volía Mano Porque todavía es cambiado ¿Verdad? Ella sí Ella un día pasó algo Que no voy a contar Y dijo Yo sabía Me dijo así Yo sabía que tú querías ser cura Y yo no había dicho eso En ningún momento Y yo la miré Y le dije ¿Por qué tú dices eso, chica? No digas eso Y me dice Es que yo lo sé Tú vas a ser cura Y yo así Chica No digas eso Ella no sabía nada ¿Ella era católica? Ella llegó a la iglesia conmigo A ver Conmigo Llegamos juntos Todavía hoy Ella va a la iglesia Va a ver Ella vive en Texas ahora Pero Nos llevamos bien Yo la he atendido a ella Espiritualmente Somos panas No, somos súper amigos Pero no Sí, sí Pueden hablar Podemos hablar Y con el esposo también Ella tiene dos hijos Está casada Está bien Ustedes hubieran hecho Lo del burro Si hubieran tenido Yo no tuviera ningún problema Son experiencias Una peluca Yo lo consigo Yo son experiencias Si te paseo por todo Villanevares Y voy riéndome de todo Ochan Con la cruz Con encima el burro En el Villacruz Yo me caí Hay gente Hay mucha gente Mano Habían como Eran como 100 personas Caminando Pero si eres un secreto moderno Lo dejamos así Con el pelo como los diez Sí, lo dejamos así Decimos No, no Esto es superstar Ok Deja ver si encuentro yo Una foto de esa Ok 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 Lo que me hacen la próxima Que tú tenías preguntas No, bueno Este Dejará Dejará A tu prometida Rumbo a casarte Eh ¿Y tú crees Tú Tú crees que Ese eres tú Soy yo Ese es mi pelo Eh, rayo Póngalo en pantalla Esta foto no la envía Para ponérsela en pantalla Mire Miren el padre de Pipo A ver Era Era Me parece bien bruta Pues si se parece Te voy a enseñar otra Ahora Sí, sí, sí Mira Ese era mi Pero este fue el año gufiado Ah, ok Este fue el año Este fue Este fue el año Que me lo viví Bien vivió Mira, ahí lavándole los pies A los nenes Ah, ok O sea Que te pusiste para la vuelta full O sea Fue 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 chulo La verdad es que Claro, pero tenía el pelo bien largo Sí, yo ¿Eras fanático de alguna banda de rock y eso? Mano, yo era con San Rose San Rose full De Flipper De Flipper Con San Rose Iron Maiden Iron Maiden Era muy hardcore para mí Pero era el rock Kiss Kiss Lo que pasa es que para mí Kiss Es una banda que está overrated ¿Kiss para ti está overrated? Ellos están gufiados Ellos están gufiados Pero Las canciones de ellos No son tan buenas Ok Como Oye Pon Poison Pon Cualquier canción de Kiss Versus Welcome to the Jungle Ah, no Eso O Metallica Un Unforgiven De Metallica Ah, no, no Eso Cuando vienes a ver Vienes a mi pelo Ahí está El padre Pippo Señores Vienen esto El padre Pippo El padre Pippo Ahí va Qué duro El baby El dandy El dandy El celibato Es una de las cosas Más duras De ser cura ¿O no? Nah No, porque El señor te da la gracia Para ser celibe O sea Yo no soy celibe Y sufro Mi celibato Ok Tenemos aquí la otra Y aquí está La vuelta de la sangre Y toda la cosa Ese en el viagrosi Ok, muy bien Y esa corona de espinas Pullaba Pullaba, ¿verdad? Pacho Y te la ponían Te la ponían En actuación Y me la ponían Panas míos Yo miraba Y decía En serio Y dejaba latigazos En serio También Yo creo que más gente Fuera cura En la iglesia católica Porque obviamente Hay otra Hay otra doctrina Que no tienen que tener celibato Que era la que estaba Pues mira Eso yo lo hablé el otro día Uno humilia Los Los episcopales Exacto Los luteranos Los ortodoxos Que son católicos Se pueden casar Pero el otro día El otro día Hace como Diez años Hicieron un estudio De Todos líderes de iglesia ¿Por qué? Porque en las iglesias protestantes Faltan pastores también Y hicieron un estudio De si el celibato Era una de las De las razones Por las que el cura No es cura O el pastor No es pastor Pero los pastores Se pueden casar Y ahí es que dicen No, porque los pastores Hay escasez también Hay escasez en la iglesia Episcopal Hay escasez en todas las iglesias O sea No es No El celibato no es duro Porque El señor te da la gracia Para Para vivirlo Pero Pero en el hecho de que ¿A qué edad te conviertes en cura? 42 años Ya eras adulto Ah Ya habías vivido bastante ¿También crees que es por eso? Eh no Que ya No 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 Yo creo Si creo Que mi sacerdocio viene De mi alcoholismo O sea No porque Esto yo lo digo mucho Mucho Y lo creo Fielmente La base De mi sacerdocio Es Alcohólicos anónimos Pues si no hubiera llegado Alcohólicos anónimos En el 2005 Cuando llegué Eh Yo nunca hubiera tenido La base espiritual Que logré tener Para llegar a la iglesia Y apreciar la iglesia católica Como la aprecio Que tiene un montón de 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 errores y disparates Actuales No hablemos de la De la historia De la santa inquisición Y de todas estas cosas Que tú vas a hacer Un examen de eso pronto Sino de Disparates que todavía suceden Pero Como yo lo veo La iglesia Es de Dios Pero la manejan Humanos Y la cagamos Constantemente Yo me he equivocado En homilía Y he dicho Disparate Pensando Que estoy bien Y luego Me doy cuenta Y en la presión En homilía Me corrijo Y lo digo Mano mala mía En la otra homilía Dije este disparate Pues no era así En lo que decía Realmente la biblia Era esto Y lo arreglo ¿Qué le dan espiritual En Alcohólicos Anónimos? ¿Ah? ¿Qué base espiritual le dan? Alcohólicos Anónimos Lo hace Lo crea Billy Bob En Hace 85 años Más o menos Y Bill Bob Bob Bill era un doctor Bob Era luterano Creo que era luterano Él era cristiano Era protestante Y ellos hacen Los pasos Y las tradiciones Y todos hablan de Dios Te escupí Perdón Todos hablan de Dios Sí, sí, sí Yo no sé a alguien Excepto el primero Excepto el primero Que dice Que aceptamos Que nuestra vida Es ingobernable Ante una gota de alcohol Todos los demás Hablan de Dios Aceptamos Que podemos Que Dios nos devuelve El sano juicio Que poder Nuestra vida Ante el poder superior O sea Le dicen poder superior Porque había gente Que no cree en Dios Y no quería ir al colegio A lo único Pensaba en que era cristiano Entonces cambiaron Dios A poder superior Me parece bien interesante Este podcast Este podcast está bien interesante A mí ahora Van a salir muchas dudas Dentro de la historia Del Padre Pipo Que me parece fascinante Lo que estamos hablando aquí Este Quiero pasar con Pauli Este Para que Todas esas preguntas Tenga la conversación Con Padre Pipo Y después paso con Ocean Ok Hay una que aquí Dice ¿Qué piensas De que el ritual O las misas Sean Están todas Iguales O súper similares Y que no tengan Como que Alguna dinámica O algo así Que todos O sea Todas las misas En la semana Y los domingos Sean como que Lo mismo Entre comillas Porque Es un ritual Exacto Todos los cumpleaños Son iguales Pero de repente Lo puedo celebrar En algo distinto De repente Hoy meto Una banda de merengue Otro de rock Hoy meto Un artista de reggaetón Le puedo meter Diferentes cosas Que le puede hacer El cumpleaños Distinto Bueno las misas El rito Es el mismo Saludo Acto penitencial Lectura Homilía Ofrenda Comunión Y nos vamos Eso es lo mismo Pero en todo Todo eso En todas las misas Del año Son diferentes Todas Todas las oraciones Son diferentes Rezamos Por diferentes cosas Pedimos diferentes cosas Hay días de santos Hay días de mártires Hay días de 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 Solemnes Lo que pasa es que Nosotros vamos los domingos Nada más ¿Me entiendes? Exacto Los domingos corren Diferente a la semana Domingo es Ciclo A, B y C Acabamos de empezar El A Con Adviento Adviento es el primer tiempo Del año Litúrgico En la semana Es año par Y año impar Otro día Yo expliqué esto En una homilía Y una persona Que yo amo mucho Me dijo ¿Y a mí qué me importa eso? Y yo le dije No te tienes que importar Gracias a Dios Que tenía el micrófono Era yo y no era tú Porque si no me hubieras Mandado a callar Pero Importa Porque si queremos Llevar un orden En la iglesia Pues tenemos que entender También el orden Las misas son Iguales Pero no son iguales En todas celebramos Lo mismo La resurrección La Pascua Si son iguales o no Ahí es que el cura Tiene que meter mano ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo En tres años litúrgicos Preparar Son 34 domingos Ordinario Hay más los 10 vientos Yo puedo Preparar Las homilias Del A, B y C Y guardarlas Y cuando vuelva el A Ir a mi archivo Y buscar Domingo número 15 Del tiempo ordinario Y sacar la homilia Y volverte a dar La misma homilia Que te di hace tres años O puedo Preparar la homilia Para cada misa Con la actualidad Con lo que pasa actualmente ¿Qué pasa? Aquí vienen Los que odian A Padre Pipo Es que a mí no me gusta La misa de Padre Pipo Porque no tiene bases Teológicas ¿Y de qué carajo A ti te sirve La teología? ¿De qué te sirve A ti Una clase de teología En una homilia? ¿Qué tú te llevas El domingo? ¿Qué tú te llevas El domingo De una clase de teología Para poder pasar La semana Con un jefe Que odias O con un maestro Que no tolera? ¿No te llevas nada? Ah, porque En el 1200 En el 1300 Que carajo San Francisco De así Íbalo Y tú te llevas Todo eso Y dices Guau Del interesantísimo Y llegas el lunes A tu trabajo Y mandas Para el carajo A tu jefe Entonces no te llevaste Nada De los dones Del Espíritu Santo De la caridad De las cosas Que tenemos que hacer Entonces Coger la Biblia Y actualizarla Al día de hoy Es bien importante Bien importante Porque si no La cancelamos Cancelamos la Biblia Pues lo mismo pasa En la misa Yo puedo Celebrarte Una misa Súper monótona O puedo Con intensidad Y con mucho empeño Hacer una misa Que tú Te vayas Y digas Me llevo algo Yo lo que quiero Que te lleves Una cosita De la misa Que te pueda estar Resonando en tu cabeza Toda la semana Para que entonces El domingo que viene Te lleves otra Y cuando vienes a ver Al final de año Te llevas Te 52 ideas Que te puso El Espíritu Santo En tu mente Y tu vida cambia Brutal Pauli ¿Tienes más? Si rompe No te detengas Después vamos a hablarle eso Este Yo imagino que ahora mismo Dentro de Los comentarios Debe haber mucha gente Porque nosotros No estamos en vivo aquí Estamos en estreno Pero no estamos en vivo Eh Y después lo vamos a explicar Porque hay mucha gente Que seguramente Está hablando Espérate Pero este padre Está hablando malo Y no me lo expliques ahora Vamos Que Paula siga haciéndote preguntas Porque tiene un corillo De preguntas ahí Estamos en el turno de Pauli Pero Les vamos a responder eso mismo Porque de cierta manera Es una duda Que pueda tener hasta yo De cierta O sea yo Porque yo Yo soy un mal hablado Toda la vida Sí Hablo malo toda la vida A mí sin cobre me tiene Pero No es lo mismo que La gente lo espera de un tipo Como Molusco La gente no lo espera De un padre Como Padre Pipo Y Si yo me quito esto Es diferente Si yo me quito esto Y Y se me zafa un coño No pasa nada Si digo un coño con esto En Hondiput La gente me mira Y las viejas me miran así Y se miran los ojos Y dicen A este yo no voy a una misa Pero yo no hablo mal De las homilías Se me han zafado Se me han zafado Pero no No lo hago a propósito Porque la homilía A mí me enseñaron En homilética Que la homilía Es parte de la De la consagración Ok Pero hablamos de siempre Pauli Más preguntas Para el Padre Pipo Ok Que si O sea Que si piensas Que las mascotas Van para el cielo El otro día En la misa Yo fui para esa misa El otro día Esto es un debate De una misa Que Paula Fue y se quedó grave Porque lo que dijo El Padre Pipo De las mascotas Que se van para el cielo Sí o no Esto es terrible El otro día Pone tensión Eso es teología Eso es teología Que por eso es que La teología Es muy útil Para unas cosas Y muy inútil Para otras Y aquí los teólogos Yo espero que no nos esté Escuchando ningún teólogo Porque se escandalizan Y los doctores más todavía En teología Las mascotas Lo que yo no dije De cielo o no Yo dije Las mascotas No tienen alma Es porque el alma Es de los seres Pensantes ¿Qué pasa? Que yo no puedo decir En un homilía Las mascotas Tienen alma Porque me estaría Yendo en contra De la teología Pero yo se lo tengo En duda Porque yo he tenido Perros toda mi vida Y mano Mis perros Me entienden O sea Hoy yo vi un video En YouTube Era un short reel De esto De una muchacha Que se estaba haciendo La que estaba llorando Y el perro No le hizo caso Y ella terminó Y dice ¿Por qué este perro No me hace caso? Porque el perro Sabe que tú estás aguajeando Que no es un fake Pero cuando tú lloras De verdad Mano Los perros Se te acuestan encima Y te miran Y se acuestan cerca de ti Entonces Eso es un instinto Si tienen alma O no tienen alma ¿Quién dijo Que no tenían alma? ¿Cómo lo prueba? Exacto ¿Cómo pruebo Que no la tienen? ¿Cómo pruebo Que la tienen? O sea Esto es Dentro de Toda la teología Y las inspiraciones Del Espíritu Santo Que hay Esto es más criterio De uno Yo tengo esperanza De llegar al cielo Y encontrarme Con todos los perritos Que yo he rescatado En mi vida ¿Por qué no? Perros y gatos Mira yo Tuvo un negocio Va a llegar al cielo Y como siete Como cincuenta perros Y quince gatos Y dándose encima De ti está bravo Yo me acuerdo Tener uno de los locales Que yo tuve el negocio Tenía una infección De O si es que así se dice ¿Un negocio de que tú tenías? ¿Ah? ¿Un negocio de que tú tenías? De rótulos De rótulos Ah ok De ratones Habían ratones Pero eran chiquititos Y son cute Pues yo Les ponía pega Y después Sacaba la pega Y sacaba el ratón De la pega Y lo soltaba ¿Qué pasa? Que el ratón volvía Para adentro Y un día Me jalté Y les puse veneno Pero Manos Estaba harto Yo tenía ya Papiro Porque me daba pena Pero muchas veces Un ratoncito así Que te miraba Con los ojitos así De vaca Y yo Los grandes no Los grandes que tienen Las bolas así Para atrás Esos son horribles Pero Pero un ratoncito Un rajerito Manos Son cute Yo tenía uno blanco Cuando era chamaquito Y yo tuve Hamster y todo Si van al cielo No Manos No sé Está bien difícil Yo tengo la esperanza De que sí El otro día A un pan amigo Se le murió un perrito Y ese era el consuelo Que le dieron a los hijos Que cuando Todos lleguemos al cielo Allí nos va a estar esperando ¿Sabe cómo se llamaba El perrito? Pau Golden Retreat Mira ¿Tienes más preguntas Para el padre? ¿No? ¿Se acabaron? Muy bien Oye ¿Tienes preguntas Para el padre vivo? Sí Tengo una bien interesante Ajá Ok Tengo un par de panas Y tengo un par de amigas Y yo también Me puedo decir que Hay muchos adolescentes Que Los padres Los Los obligan A ir a la iglesia ¿Verdad? Ajá A mí A mí ahora mismo Yo quiero ir a la iglesia Antes Pues A mis Diez Once años Yo decía ¿Estás bien? ¿A qué? Me has aburrido Me has aburrido Me has patado por el fundillo Oye Pero yo Yo de cura He ido a misa Y me he quedado dormido En el presbiterio Ahí mira ¿Qué me hacen? Ya se acabó los mil días O sea Hay curas y hay curas Claro Pero Hay gente que Como que Que tú Tienes que decir A los padres O que puedes decir A los padres Para que los Para que a sus hijos Les interese La iglesia Bueno Un obispo Dijo una vez Que uno Debía ir A la iglesia Donde estuviera Cómodo A la parroquia Donde estés cómodo O sea Si tú Vas a una iglesia Y no sales lleno Y te aburres Y vas A quedarte dormido Flaco Cambia de parroquia Cambia de parroquia Porque ¿Qué carajo estás haciendo? Estás llegando allí Y a quedarte dormido No vaya O ve a otra Ve a otra Lo ideal No te puedo decir Que no vaya Ve a otra Pero No va a quedarte dormido Entonces Obligar a los hijos A ir a misa Hasta una cierta edad Hay que hacerlo Vivimos en una generación Bien complicada Yo no soy padre Pero ustedes son padres Y saben que la generación Es complicada Porque En mi época Te levantas Y vamos para misa Y te callas la boca Bueno Así era cuando ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 42 Pues Yo tengo 45 Tú y yo vivimos Así era Así era cuando vivimos En Gurabo Es que es así Te viste Y vámonos Y se acabó Y se acabó Pero ahora están Era más pequeño Ahora están Los permisivos La educación permisiva Un nene de 8 años No quiere ir a misa Pues antes Mira todo el Despelote que hacen Antes de ir a misa Vamos a casa de tus abuelos Para que no tengas Que ir a misa Y entonces nosotros Vamos a misa Y no es así A la misa se va en familia Porque la iglesia Doméstica Es la casa Aquella es la iglesia En el templo En la eucaristía Pero la iglesia doméstica Son ustedes cuatro Entonces llega una edad En que ya Coño ya tú Si no quieres ir No tienes que ir Ya Yo no estoy diciendo Que le estoy dando Esa orden a tus papás Pero llega una edad En que los papás Dicen Hermano ya tú Puedes tomar decisiones Yo no te puedo obligar A ir a misa Para que vayas Estés de mal humor Después me amargues el día Me dañen la misa Pues hermano Chévere Como me dijeron a mí A los 17 años Me dijeron Mano si no quieres ir más No vaya Yo no fui más Hasta los 32 Cuando volví a esa misa Obligado Y me clavaron Pues salí cura Así que ten cuidado No, no Un cura con el pelo azul Debe ser gufiado La otra pregunta es que Si estamos en una generación Tú sabes Tú dijiste que está Bien difícil Yo lo puedo admitir Que en verdad Esta generación Está como que Media loca Que el reggaetón Y la iglesia ¿Se puede mezclar? Hay reggaetoneros cristianos Hay Hay Un género De reggaetón cristiano Sacro, sí Y es reggaetón Con el mismo Tumba-tumba Sí, pero yo estoy diciendo La música secular Ajá Secular Mira Hoy es el reggaetón Yo tengo un Mi guagua es 2009 Y tiene un disco duro Yo no sé si los carros todavía tienen eso Porque ahora uno oye Pandora Tiene un disco duro Y yo el otro Hace como cinco años Le metí un montón de música Y yo a mí me gusta la salsa Yo oigo salsa Yo oigo rock Yo oigo de todo Pero llevo un tiempo Escuchando salsa Y todo lo que dice la salsa Vieja Es santería Babalao Héctor Labo Eso es puro santería Todo eso es santería Aguanilé Aguanilé Eso es santería Y la salsa romántica Y la salsa romántica No es muy diferente A las canciones de Baboni Blanca Esa canción Es una salsa Como de los 90 Blanca Tú eres mala Y nuestro amor Tiene que terminar ¿Quién es blanca? La cocaína En mis sábanas mojadas Aquel viejo motel De pocas luces De todos el peor Donde fuimos Y qué sé yo Hicimos el amor En las sábanas mojadas En esto y lo otro Mi pana Todo eso es sexo Es lo mismo ¿Qué es lo que pasa? Que el reggaetón hoy Es un poquito más explícito Ya no hay un pudor ¿Por qué? Porque antes No había Pandora No había Spotify No había YouTube Y si tú hacías una canción Y querías que sonara Tenías que No tener palabras malas Porque vico Sí Yo me crié con vico Sí Sin pena En coma Tony Presidio Y en coma Era de De que el tipo Se fue para casa Con una mujer Y se acostó con ella Que se llamaba Catiria Y las adiendas Y era puro sexo Pero como hablaban malo Eso tú lo conseguías En un cassette Pirateado Y eso lo grababa En la marquesina Cuando vico Sí Era vico Sí Antes del accidente Antes de explosión Antes de las rectas finales Después él hizo Un rap comercial Para poder sonar En la radio Pero si no No hubiera Tenido el éxito Que tú O sea Si la iglesia Se mete en eso No Mano Porque a ti Te gustan los bonis Porque te gustan los bonis Yo puedo ir a la iglesia Y puedo escuchar reggaetón Secular Yo oigo ACDC Highway to Hell Es una canción Bien pegada ACDC ACDC Era Se consideraba Ateo El cantante Que murió Y murió Ahogado En su propio vómito Borracho Yo no me acuerdo Cual era el nombre A mí me gustan Los Beatles Y John Lennon Dijo que Él era más famoso Que los Beatles Eran más famosos Que Jesucristo Y lo mató Un fan O sea Es Ok ¿Qué vas a hacer? Meterte debajo de una piedra No oír más radio Oír solo música cristiana Pues hermano Trátalo Yo no lo puedo ¿Por qué? Porque yo no puedo ¿Cómo yo me voy a trepar En un púlpito A predicar? Si no conozco Lo que está pasando En el mundo Si está bien O si está mal Cada cual Tiene libre albedrío Uno como sacerdote Trata de dar una dirección Pero hermano Cada cual Tiene un libre albedrío Que Dios no viola ¿Cómo lo voy a violar yo? Yo trato De dar la dirección Bad Bunny Huisin y Yandel En estos días Fue Sí, fue Huisin y Yandel Que tuvo concierto Hace poco Un montón de panas míos fueron Panas míos cristianos Fueron La pasaron de los bien Y al otro día Fue romiso Entonces No puedes ver Si yo te digo Que no puedes oír A Bad Bunny Te estaría diciendo Que tampoco puedes ver Películas de miedo Ni ciencia ficción Ni Avatar Eso es El demonio No Eso es ciencia ficción Es ciencia ficción Cuando vino El concierto de Bad Bunny Que hubo mucha crítica Mucha crítica Y yo me tengo que incluir En esa crítica Y dije Déjame no criticar Y déjame leer Sus letras Y me metí esa noche Y leí todas las letras De Bad Bunny Todas Las letras de Bad Bunny A mí no me gusta Bad Bunny Pero no es No es A mí no me gusta Bad Bunny Porque no me gusta su estilo Pero no es porque yo piense Que Bad Bunny sea Malo Porque A mi mamá No le gustaba Bico A mí me gustaba O sea Pues está bien Cada cual Las opiniones son como los culos Todo el mundo tiene uno Y algunos apestan Muy fuerte Como los ombligos Eso es lo que digo en las homiliares Que son como los ombligos Para no decir culos Pero Si yo te digo eso Pues no puedes ver No puedes leerte un libro de ficción No puedes ver Ángeles y Demonios De Dan Brown O leerte el libro No puedes ver Da Vinci Code Porque dicen Cosas de la iglesia Pero que son Es ficción Si uno lo ve como ficción Pues ya Bad Bunny Es arte ¿Tú sabes quién yo recomiendo que oigan? A Dave Chappelle A Bill Burr Espérate, espérate Tú ves a Dave Chappelle Me encanta David Chappelle No, no, yo sé quién es David Chappelle Que es el comediante Pero del humor negro Más salvaje Me encanta Que existe yo creo que en la faz de la tierra ¿Tú sabes por qué me gusta? ¿Por qué? Pues real Bill Burr Es peor que Dave Chappelle ¿Tú has visto a Bill Burr? No, no he visto Bill Burr es un colorado Te voy a enviar después un clip de él Bill Burr dice Y luego sabe en homilia Bill Burr habla del aborto En un stand-up comedy Él es el tipo más amalgado Que yo he visto en mi vida Yo no sé cómo haga tanta gracia Bueno, pero a una gracia bruta Y él dice El aborto Vamos a hablar de aborto Y yo dice Aquí se jodió Porque entonces ya no me va a gustar más Bill Burr Y a mí me gustaba Y dice Yo I'm all for pro-choice Yo entiendo Que uno debe ser pro-choice Yo no quiero que la gente me diga Lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo Y ahí yo dije Bueno, la cagaste conmigo Hasta que dijo However Y cada vez que él hace así Ahí viene algo bien fuerte Dice Tú entras a una clínica de aborto Con un niño en la barriga Y sales sin el niño en la barriga Él dice Yo pienso que eso es un asesinato Igual Y ahí está todo el mundo Con los cables cruzados Haciéndole así De momento dice Te lo voy a explicar más fácil Esto está Te lo voy a enviar Para que lo vea Espectacular Dice Yo cojo una bandeja de bizcocho Y he hecho mezcla de bizcocho Eché ahí Bati los huevos Y tal Eché la mezcla ahí Y puse el bizcocho en la nevera El bizcocho de tu cumpleaños Lo puse en la nevera 15 minutos después Saqué el bizcocho Que estaba empezando a crecer Y tiré la bandeja por el piso Y se dañó el bizcocho O la mezcla de bizcocho Y sale esto y me dice Coño vivo Ese es el bizcocho de mi cumpleaños Mi contestación va a ser No Porque no estaba terminado de hacer However Si lo hubieras dejado 50 minutos más en el No hubiera salido un bizcocho Ese es el razonamiento que él le da Al aborto Por eso que a mí me gusta Bill Bear Porque él es brutalmente honesto Con decisiones bien difíciles Que el mundo no quiere tomar Me imagino que Diablo Este Yo dije diablo Perdón Este Él existe Él existe Siempre dijería Pero me imagino O sea Volvemos El estilo de padre No me gusta Pero existe Sí Lamentablemente Pero el Tu estilo Es un estilo bien conflictivo Porque No por mí A mí me encanta A mí me encanta Hablo de lo que dices Pero las malas palabras Le restaron A tu mensaje Pues qué tala Picheale Ignora todas las malas palabras Que dije Y enfócate En el mensaje que di O en la crítica social que di O en lo que yo estaba Bueno Las malas palabras No definen ningún ser humano Lo que pasa es que realmente En la gente mayor Pues sí O en dos o tres personas Que no les gustan las malas palabras Y me imagino que te ha traído Muchos problemas Porque tu estilo Todavía no Pero sé que me van a traer Pero yo no me importa Pero la iglesia lo permite O sea Hay unas reglas Que la iglesia dice No puedes hablar mal Bueno Bueno ¿Cómo? Hay un Se supone Que uno mantenga Un No es una apariencia Porque esa palabra es incorrecta Sí, sí Una imagen Una imagen Pero eso es casi apariencia también Claro Lo es Es apariencia Es apariencia Pero no Es Bueno Tú eres cura Acuérdate que eres cura Pero yo me acuerdo Que soy cura Todos los días Yo rezo Mi Cada vez que yo rezo Mi oración empieza De esta manera No me pare Por favor Dios mío No permita que nunca se me vaya Mi alegría sacerdotal Para mí eso es lo más importante De mi oración ¿Por qué? Porque si un día yo pierdo Mi alegría sacerdotal Me convierto en un cura amargado Hay cura amargo Hay curas que no me toleran No me importan Hay Muchas veces Yo hablo de la generación De cristal De la generación De lo instantáneo De que Nos ofendemos Demasiado Por los Por los pronombres O los no pronombres O porque te sientes hombre O porque te sientes mujer A mí no Eso me importa Pero tampoco me importa Que yo esté dando Mi punto de vista Y que Tú te ofendas Porque yo no estoy dando Mi punto de vista Primero que mi punto de vista No es ofensivo Porque tú tienes un punto de vista Y yo tengo un punto de vista Entonces yo no me puedo ofender Por tu punto de vista Pero tú te puedes ofender Por mi punto de vista ¿Por qué? Porque el mío es Más conservador No Yo Tengo muchísimos amigos gays Tengo muchísimos amigos Transgénero No tengo ninguno Pero conozco Tú Tú puedes ser gay Y ir a la iglesia Claro Ser gay no es un pecado ¿Y por qué hay gente Que dice que gay Es pecado? Porque hay gente Que es extremista Y La palabra realmente es Escrupuloso Escrupuloso es Exagerado Por ejemplo Exagerado En un término No puedes ir a la iglesia Porque eres gay Mira yo conozco Un gran predicador Que no es laico Es gay ¿Cuál es el pecado Del gay? El mismo pecado Del heterosexual Tener sexo Fuera del matrimonio Ahí viene Ahí viene La 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 antitesis O la 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 pelea Del gay Sí pero es que nosotros No nos podemos casar Y yo les pregunto Y tú te casarías Con esa persona Con la que quieres Tener sexo No Ya están Se te cayó la tesis Yo todavía Tengo dudas De Obviamente Todo el mundo sabe Que es un pecado Pero ¿Qué es un pecado? Como que ¿Qué tienes que hacer Para hacer un pecado? Mira la mejor La forma más fácil De explicar Lo que es un pecado Es hacer algo Que ofenda a Dios Ok ¿Y qué ofende a Dios? Tenemos diez mandamientos Y esos diez nada más Pero No es tanto Dios no nos dio Cuando le dio Los mandamientos A Moisés No le dio Tanto Problema Después los judíos Hicieron Seiscientos Veintitrés Mandamientos Y Dios Cuando vino Jesucristo Eso para convertirte En un maniquí Imagínate Que yo en la catequesis Te diga Me tienes que recitar Los seiscientos Veintitrés Mandamientos No nos acordamos De los primeros diez O sea De los primeros no De los diez mandamientos Nos confundimos Son pocos Y ser católico No es difícil No es difícil O sea Tú no tienes que dejar De ser tú Para ser cura O dejar de ser tú Para ser católico ¿Tú sabes quién me dijo eso? Don señor Roberto El obispo Cuando yo entré Al seminario Me dijo No dejes de ser tú Porque la iglesia Te escogió Dios te escogió Para ser sacerdote Como tú eres Hay cosas que uno mejora Hay cosas que yo Hacía antes Que hoy no hago Como sacerdote Pero no deje De ser yo De ser relajón De hacer chiste De reírme Hay bien pocas cosas Que a mí me molesten Y si me molestan Se me quita bien rápido Porque no deje De ser yo El pecado ¿Qué es pecado? Pues están En esos diez mandamientos Amar a Dios Sobre todas las cosas Al prójimo Como a ti mismo Santificar la fiesta Honrar padre y madre No usar su santo nombre En vano Que es el segundo No matar No robar No tener actos impuros No desear La mujer del prójimo O el hombre del prójimo No es complicado No son cosas Que no vivimos Y cuando al final Nos fijamos Todas las leyes De los De por lo menos De nuestro país Y muchos países En el mundo Se hacen alrededor De esa base moral Y ética Diez mandamientos No robar No matar No chillería Eso no es un delito El adulterio No es un delito Pero es una causa De divorcio Y el juez Va en contra Del que tuvo adulterio O sea Si es delito o no Eso es que un Que un abogado Me corrija Yo eso no lo entiendo bien Pero O sea Van en esas En esas Bases éticas y morales Eh Paula ¿Tienes alguna otra pregunta? Para el padre de Pipo Estos adolescentes Ellos están Ella está No No Paula Tírate otra pregunta ahí Para el padre de Pipo Tienes que tener Que alguna otra duda ahí Tienes un montón De cosas escritas ahí ¿Qué pasó, Pauli? Este... Tengo una última Ajá Que dice ¿Qué piensas De los exorcismos Y si piensas Que son reales? Claro Mira Hay un Lo quitaron de Netflix Pero estaba Hay un sacerdote italiano Que se llama El padre Amor Con TH Al final Él murió Hace poco Él era exorcista Y él fue pupilo Del padre Pipo Eh El padre Amor En ese En ese reportaje Hacía un exorcismo Era una sesión De exorcismo Llevaba como cinco Esa mujer Y no Se murió Y nunca los pudo terminar Tuvo que hacer otra persona Y en ese exorcismo Era brutal Era brutal Como esa mujer Una mujer Que no era mucho más Más grande que Claudia Tenía una fuerza Que levantaba Tres personas a la vez O sea Tres personas Estaban tratando de aguantar Y ella los levantaba Y le cambiaba la voz Mientras el padre Hacía oraciones Y había gente Haciendo el rosario Alrededor Si existen Lo que pasa es que no existen Como la película El exorcista Eso no es No se ha visto Algo tan radical Como eso Eso es ciencia ficción Pero ¿sabes qué? La película El exorcista Viene de un caso Real Sí Las tres Las tres Lo que pasa es que Lo exageran Yo vi esas películas Avatar Avatar también Es de un caso real Vienen con el pelo azul El padre la tiene conmigo A mí me gusta Me gusta Su pelo azul Ven acá Avatar o ir a la misa Sí, era verde Y rosita Y rojo Y rojo Ven acá Avatar o ir a la misa Las dos por la mañana Avatar y por la noche Vamos a misa Al revés Al revés Por la mañana Vamos a misa Y por la noche Vamos a ver a Avatar Bien, bien, bien Buena contestación ¿Por qué de repente Te entró por ir a misa? Tú eras un tipo Que realmente Detestaba la iglesia Incluso Paula también Como dijo Encontré la iglesia Que es Encontré Por ejemplo Una vez yo Pero uno no sigue cura Exacto Eso mismo iba a decir Uno no sigue sacerdote ¿Cómo así? Oye, yo puedo ahora mismo Terminar Montarme en el carro Salir Y que me mate En un accidente Y entonces ¿Qué tú vas a hacer? Ah, pues Eko Eres tú Entonces que me caes bien No, pero recuerdo Sí, pero se supone Que yo te acerque a Cristo Y te gusta mi estilo Pues cool A mí me gusta también Mi estilo Hay gente que no le gusta Pero mi estilo No es solo Para caerte bien Es para que conozcas A Cristo Voy a ir por ese proceso Vas bien Vas bien Yo no espero morirme Oye No, no, no Yo tenía un panameo Un panita que es diácono Y me decía No, 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 no Espérate Porque hay gente que coge Y cambia de iglesia De repente tú te mudas de iglesia Y la gente se va En corillos Para la iglesia Que se cambió El padre que ellos seguían Entonces de repente Pues espérate Está siguiendo el padre Tú tienes que quedarte ahí Con el padre que venga Exactamente Sí, porque uno se queda Con la comunidad Uno hace Tú llegas aquí Pero mira Te voy a poner este ejemplo Y a ti Que tú vas a Oasis A mí me cambian de parroquia ¿Tú te cambiarías De grupo de jóvenes? Tú vas a Oasis No En Oasis yo nunca estoy Yo estoy de lejito No, yo creo que es de Te queda Porque es tu comunidad A mí me dijo Un sacerdote muy sabio Me dijo Cuando te cambian de parroquia Pide que sea una parroquia Que te quede bien lejos De esta Para que La gente no te siga ¿Y cada cuánto te cambian? ¿Algunos los cambian A otros países? Bueno Sí Pero esos son religiosos Yo soy del arquidiocese De San Juan Y lo más lejos Que pudiera estar Es Trujillo Alto Campo O Bayamón O Dorado O sea que te manda bastante A menos A menos Que un obispo Si aquí hubieran muchos curas Aquí no hay Aquí faltan curas Yo tengo dos parroquias Y hay muchos curas Que tienen dos parroquias Piden Oye necesito un cura Me envías a alguien Y el obispo pregunta ¿Quién quiere irse Para Colombia O para Cuba O para Ya yo me voy Y te va O sea Pero él no es El sacerdote Yo estoy seis años En Villanevares Se supone Pero te doblan El turno Como uno dice El nombramiento Yo pudiera estar aquí Diez años Hay curas que llevan Cuarenta años En la misma parroquia Y hay curas Que a los tres años Lo cambian Es que eso depende Donde El obispo Te necesite Muy bien Padre Pipo Este Mano yo creo que Ya cuando vamos de Posca ¿Hora y qué? Hora y cuarto Hora y cuarto Hora y quince Hablando Brutal A mí me ha parecido Me gusta hablar Ha sido un adolescente Bien distinto Este Yo creo que Se saca de muchas dudas Gracias por estar con nosotros A aceptar nuestra invitación Siempre Siempre Me imagino que hay dos o tres personas Graves En los comentarios Pero bien grave Bien grave Yo los leo El otro día leí uno Y te vi remando Y yo coño Estás haciendo un hit Y en eso Veo los comentarios No hagas eso Te vas a lastimar No hagas eso Y eran ganas De meterme así Adentro del comentario Y decís ¿Y tú haces algo? ¿Tú haces algo? Porque a mí me Ha hecho Crawford lastima Y yo pues yo no me he lastimado Bueno el otro día me lastimé Pero no era lastimado Me hicieron hemaray Yo lo conté En uno mis días Tengo Osteoartritis Degenerativa Progresiva Yo creí No me voy a morir La mía de radio Me mira así Estoy bien pendejo Estás viejo Estás viejo Ya en serio Es que hago Nada Acostúmbrate Que ahora te va a doler Entonces una rodilla Y el otro hombro Pero haces crossfit Cuando me lastimé Paré Pero a mí me gusta ¿Qué es lo más que extrañas Del mundo Del mundo? Nada ¿No extrañas nada? Porque yo vivo en el mundo todavía No soy de él Pero claro Pero qué extrañas No, no, no O sea Cuando digo que vivo en él Yo voy a restaurantes Yo voy a... La gente se cree Yo fui a un restaurante Y una señora Y esto a mí me lo habían dicho Otros curas Una señora se me acercó Y me dijo Padre Usted aquí Te dejaron salir Y yo le dije Si mis perros no se quejan Pero se quedan de lo más cool Se encojonan Pero se quedan de lo más cool Y dice Pero ¿Y quién te dejó salir? Es que yo vivo solo Yo hago lo que me dé la gana Yo tengo responsabilidades Igual que las tiene cualquier persona Mi trabajo es ser cura ¿Cuánto cobra un cura? En la arquidiócese de San Juan Cobra 1.300 Más un estipendio de alimento De 500 dólares Un párroco Yo no sé si esto se puede decir Pero a mí me importa Un párroco Es que ¿Por qué no se puede decir? No sé En mi planilla está Mil Y un vicario Que sería Alguien que vive En una parroquia Pero no tiene la administración Cobra 100 pesos menos ¿Y te da el dinero? Y sobra Si yo no gasto Yo he hecho gasolina ¿Cómo? Pago el gimnasio Pero mira El otro día Yo fui a Hacerme el EMARAY Cuando yo me fui De vacaciones En agosto Yo no usaba Coyo clerical Y cuando me fui de vacaciones Yo no sé por qué Cuando llegué Ahora siempre lo uso Y voy a hacerme el EMARAY Y estoy ahí Haciendo la fila Y me llaman Y de momento Me cobran el dedocible Del sonograma primero Y pago el dedocible Y en eso Me dicen Dame la TH otra vez Y yo le dije Reboto Vaya al cabo No me joda Y me dice No, no Es que La dueña no nos deja Que le cobremos El dedocible a los curas Y yo le dije Chica, pero está bien Pero no me cobre el sonograma Que eran 30 pesos Pero el de mañana Son 250 pesos Ese cóbramelo Porque ustedes tienen que vivir De alguien Y me dice Es que si lo cobro Me votan Me dijo la empleada Me votan Ella dice que no Que a los curas No se les cobra deducible Entonces Pone a uno En 3 y 2 ¿En dónde? Para ponerme el cuello Ese Padre vivo Préstame el cuello Que me toca El cuello Para allá Para allá Para allá Cuando vean mi cara De cuesta Molusco Tú tienes ese hijo Soy episcopal Soy episcopal Pues A uno le da vergüenza Porque Ahora uno dice Bueno Ahora me ven entrar allí Y van a decir Ah mira Ahora viene el cura Este otra vez Como sabe que aquí No cobran deducible Y no piensan eso Pero eso es lo que uno piensa Porque uno no va por eso Por eso es que yo prefiero Que me cobran Yo les digo Cuando Ah no padre Que para ti es gratis No, no, no Si tú quieres darme un descuento Dame un descuento Pero cóbrame Porque La gente tiene que vivir Y el evangelio dice Que el trabajador Merece su salario Un cura no puede ir Por un concierto Por ejemplo De Wisin y Ander Para ahora Tú puedes ir un concierto Vamos a invitar a uno Vamos a invitar a el cura A uno A el padre Sí, vamos El de Wisin y Ander Pero me van a gofiar Mis panas Porque el otro día El de Wisin El de Wisin y Ander El de Wisin y Ander Bueno Nosotros vamos a estar en retiro Bueno Cuando estamos grabando esto Porque esto va a salir antes Pero Te puedes ir con el padre Voy con ¿Quién va a Wisin y Ander? Con el padre Con el padre El padre No, no, no Que no entre Que no entre Una amiga mía Estaba en un baby shower Y ella Estaba Bueno Estaba jodida Así A los ojos Y yo ¿Qué te pasa? Ella canta en un ministerio De una parroquia Yo estaba en Wisin y Ander Y yo le digo Man, eso A mí no me gusta Pa' joder Es una mierda ¿Por qué? Eso es lo mejor que hay Eso es de tu época No, no, no De mi época Yo soy de Dinoise Cuando yo estaba Cuando yo estaba Cuando yo estaba En cuarto año Era Dinoise Y era On the ground Que no se oía en la radio Había estado Yo no sé si tú te acuerdas Cuando 95X cerró Ajá Vino un hijo Y se robó la señal Y ponía reggaetón Eh On the ground Bueno Ese fue Eso fue Eso fue Después lo cogieron No, no Esto era On the ground Tipo en una marca Que no tenía ni anuncio Y después lo cogen Lo cogen Esto fue en el 96 Lo cogen Y entonces hacen Una estación de reggaetón No, no Eso fue lo que te hicieron Creer a ti Ah, de verdad Eso fue una estrategia Para iniciar Pues les quedó cabrón 94 Pues les quedó brutal Compran Prime Media Que es la compañía Que esto compra El 94.7 Que era 95X Exactamente Era rockera Era rockera full Yo me vine pizza En el 95X Lo que pasa es que Era mega En aquella época Que también arrancó En la década de los 90 Era rockera Era rockera Y le ganó en las encuestas A 95X Destruye a 95X Que era sola, ¿verdad? Que era sola La mega la destruye En cuestión del número De ratings En Puerto Rico No, no de Puerto Rico Pues obviamente Yo estoy en la radio Sé la historia De la radio full Y de repente Pues viene Prime Media Compran la frecuencia Y la van a cambiar A reggaetón Porque el on the ground Estaba quedándose Con toda la calle Todo Hacen creerte Que roban la señal Y ponen 24.7 Reggaetón O sea, underground Pues eso Mis panas lo veían A mí nunca me encantó Yo veía Yo veía Alfarrock Llamo Colen A mi amiga Yanet Faló 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 Salven A recortar Pero que andabas Para el cruce Para el cruce Me tiré yo A pie A capiar una O el salario Pero había Había una parodia Para el cruce Me tiré en rollerblade Ok Porque estaba Cabrón Irse a pie Bueno Era la época De los rollerblades Pero era fanático De Dino Y todo eso Lo oía Me lo gufiaba A mí me gustaba Desde Vicocillo Yo oía Vicocillo De Chabanguito Después cuando se empieza A comercializar Es que me Despegaste un poco Sí Pero lo oigo Igual A mí no me importa Si los muchachos Ah, pero se tiran De ustedes el reggaetón ¿Por qué Dejas que los muchachos Lo oigan? Porque a mi mamá Me he dejado oír Lo que a ella No le gustaba Me toleraba Pero no es que A mí no me guste Lo que pasa es que Por ejemplo Yo voy a un concierto Marc Anthony Para hablarte Algo de no ser reggaetón A la quinta canción Si estoy solo Me aburro Porque ya No estamos acostumbrados A oír un CD Completo Ahora oímos Spotify O Pandora O un playlist Hacemos un playlist Y a nuestro gusto Y puede ser Lo que te da la ganancia Entonces de momento Oíste Siete canciones De Gilbertito Santa Rosa Y dice Mano, ¿cuándo va a cambiar Este tipo? ¿No viene otro? No, no Fíjate, no tenemos la capacidad De escuchar a un mismo artista Exacto Exactamente Definitivo Pero a menos que sean show Show Los shows son brutales Pero yo me los gufeo Padre Pipo Un aplauso Padre Pipo Oye, te iba a preguntar DJ Nelson Y Alberto Steiner No, este es de Nelson Pero ese es DJ Nelson Sí, este es DJ Nelson ¿Tú sabes los campings Que yo hice en Culebra Escuchando a DJ Nelson Y Alberto Stein? Cántamela DJ Nelson Y Alberto Stein Estos calallar Con tremendo Stein Te voy a empezar Te gusta perrear No me acuerdo de esa parte Pero Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Te voy a enseñar una foto No, no, no De un camping de Culebra Esta no sé si la debes poner Ya, ya Un camping de Culebra Donde estaba pegado Yo pesaba Aquí yo bebía Cuando yo dejé de beber Yo pesaba 115 libras Este teléfono tiene historia Ese teléfono Sí, es que me das envían ¿Este eras tú? ¿Cuál eras tú? Ve, llegué a ver Si me encuentras Esa, rayos, espérate Esa, qué flaco, brother Sí, 115 libras Esa, rayos Pónganla en pantalla Vete de hecho Pónganla en pantalla Padre Pipo Miren esto Miren esto Tienes que identificarlo Bueno, el Este Ese, ese Oye No Yo me puse Tú bebías nada más Yo era feo ¿Ah? Tú bebías nada más Sí, yo bebías nada más Me botaron una vez De una discoteca Porque pensaban Que me estaban metiendo Porque esto parece Que estaba metiéndose En otra cosa No Estaba bien flaco Miren a ver Yo no comía Yo no comía, papá Oye, no tuve nada más Tú no te estás metiendo Oye, yo soy alcohólico Los alcohólicos no comen Ellos beben Ya Yo me iba cinco días Para Culebra Y me comía los dos ¿Y esto para? ¿Dónde están? En Culebra ¿Dónde están? No, o sea ¿Dónde están ahora? En Flamenco Ya ¿Viven allá todavía? Eso fue En el Yo dejé de ir a Flamenco Un Un camping Que no había alcohol Había éxtasis Mucha éxtasis Y el El vibe del camping Era bien diferente Bien diferente Y no volvimos Cambiamos a Palominito Cuando Palominito existía Antes de hundirse Muy bien Hemos despedido este podcast Cuatro veces Corillo Cuatro veces Que está sabroso Gracias pa Siempre Gracias a ustedes Y cuando haya un concepto Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo Vamos a hacer una segunda parte Van a salir muchas preguntas Muchas dudas Y créeme Van a salir muchos comentarios Que nosotros vamos a querer reaccionar A cada uno de ellos Así que pongan sus comentarios ¿Cuántos likes Paula Para este podcast? Doce Doce mil Doce mil Yo no sé La otra vez que dijiste catorce Cuando yo lo miré Iban por más de catorce ¿Cuántos quieres Pauli? En el que te gufiaron Que le rezaron a mamá Yau Cono Este Yo los veo Yo los veo Consume 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 ¿Cuántos Pauli? Dime Doce mil Quince mil Quince mil Quince mil likes Y vamos a La cara de ellos Es como que Quince mil likes Y los comentarios Vamos a estar reaccionando Y vamos a invitar Ya en el 2023 A Padre Pipo Acá A Adolescente El podcast Gracias a la gente De Stretnot Por obviamente Aspiciarnos Y obviamente Este fin de semana O en cualquier momento Vayan a ver La nueva Avatar En 3D Ya tú sabes Tienen que ir a verla Estamos ready Vayan al cine El Cintillo El Cintillo Espérate El Stretnot El Cintillo Avatar Aquí es donde vivimos Necesito que seas fuerte De corazón fuerte Avatar The way of water La ballena La ballena Porquería Porquería Chequeamos Adolescente La 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 Gracias por ver el video.